En este video veremos cómo es el comportamiento del transformador eléctrico, analizando cómo es la regulación con respecto a la carga, pero considerando una carga capacitiva, y cómo es la regulación con respecto al factor de potencia, esto en el ejemplo de un transformador monofásico. En otros videos teníamos un ejemplo de los datos de un transformador, unos de esos datos eran datos de placa, y otros datos medidos en el laboratorio a partir de pruebas de cortocircuito y pruebas en vacío. Luego, con esos datos, se llegaba a un modelo o un circuito que representaba el transformador, para luego determinar tensiones en el lado del secundario y mirar cómo se comportaba el transformador a medida que se variaba la carga. Básicamente para determinar cómo varía el porcentaje de regulación con respecto a la variación de la carga. Todo se hizo con un factor de potencia fijo de 0.9 y se variaba la carga. Ahora vamos a presentar esta gráfica del porcentaje de regulación versus la carga, pero con diferentes factores de potencia. Es decir, es lo mismo en el video anterior, pero hecho para cada factor de potencia que tenemos expresado acá. Acá tenemos un factor de potencia 0. Vemos que cuando va aumentando, se va inclinando más la línea. De ahí pasamos a un factor de potencia de 0.6. Y a medida que vamos aumentando, empieza otra vez a, por decirlo de alguna manera, a devolverse. Ya que aquí vemos que 0.3.6 va subiendo. Y de 0.9, que está casi en la de 0.3, vuelve a bajar. Y cuando llega 1, vuelve ya a quedar por debajo del factor de potencia de 0. Esto lo veremos con más detalle un poco más adelante. Como habíamos dicho al inicio, vamos a mirar como se comporta el transformador desde la parte de regulación, variando una carga. Pero en este caso va a ser una carga capacitiva. Entonces vamos a definir un factor de potencia fijo 0.9. Y vamos a variar la carga, el porcentaje de carga, pero en este caso carga capacitiva. Entonces es similar al caso anterior. Se determinan los voltajes de la carga a partir de las simulaciones en ATP, como lo vimos en el video anterior. Para la carga del 0%, pues para los dos casos es la misma, porque no hay ninguna carga conectada en ese punto del transformador. Ahora, para una carga del 50% es similar al caso anterior. Se coge la potencia nominal, se multiplica por el porcentaje. Luego vamos a determinar una corriente nominal a partir de esa potencia nominal. Y la tensión nominal. Luego, con esa corriente y la tensión nominal, hallamos la magnitud de la impedancia de la carga, que es la que tenemos acá, de 3871. Y ya con el factor de potencia de 0.9, sabiendo que es para una carga capacitiva, se determinan las componentes resistiva e inductiva de la impedancia de la carga. Luego, llegamos a pesar de esta expresión, que viene a ser la impedancia de la carga, mostrada en forma rectangular. Y aquí quisimos expresar esta reactancia en microfaradios, para tener las dos opciones a la hora de reemplazarlo en el programa de ATP, para hallar las tensiones. Entonces, ATP da la opción de colocarlo en microfaradios o colocarlo en nounios. Entonces, este es el valor que se ingresa en ATP, en el modelo de ATP. Y luego de ingresarlo, se hace la simulación y este es el valor de tensión que obtenemos para poder hallar la regulación. Se reemplaza teniendo en cuenta esta tensión nominal, la de 7620. Esta es la que ajoja el ATP y nos da un porcentaje de regulación relativamente bajo, en el caso de esta carga capacitiva, comparado con la carga inductiva. Continuamos variando la carga, ahora con una carga del 100%, entonces se detiene la potencia nominal, se detiene el voltaje nominal, se determina la corriente nominal con esos dos datos. Ya con la corriente nominal y la tensión, vamos a hallar la magnitud de la impedancia de la carga, por una carga del 100%. Con el factor de potencia, se determina el ángulo de esa impedancia. Y ya con estos dos componentes, vamos a hallar la parte resistiva y la parte reactiva de la impedancia. Son las que tenemos acá. Finalmente obtenemos ya la impedancia en forma rectangular y se determina, como hicimos en el caso de la carga del 50%, se determinó la reactancia en forma de microfaradios para tener las dos opciones a la hora de ingresarlo al modelo de ATP. Ya en ATP, se determina esa tensión de la carga, y con la tensión nominal, vamos a determinar entonces el porcentaje de regulación. Sigue siendo relativamente poco para una carga capacitiva. Aquí ya para el caso de la carga del 150%, se puede ver que es exactamente el mismo procedimiento. Potencia nominal, voltaje nominal, de ahí hacia la corriente, de ahí la magnitud de la impedancia de la carga, con factor de potencia desde allá del ángulo. Se expresa de manera rectangular. Se expresa pues desde microfaradios para tener las dos opciones. Este es el valor que se ingresa en el modelo de ATP. Y ya con esta tensión que nos da ATP, se calcula un porcentaje de regulación. Vemos que para una carga tan grande, de 150%, la regulación no es afectada considerablemente. Teniendo en cuenta que la regulación no puede pasar del 3%. Aquí ya presentamos la gráfica de regulación versus carga, teniendo en cuenta que la carga es capacitiva. Tenemos tabulados los datos de la carga, el porcentaje de carga y el porcentaje de regulación. Podemos ver que la línea es menos pronunciada que en el caso de carga inductiva. En una misma gráfica colocamos las dos gráficas, regulación versus carga para carga capacitiva y para carga inductiva. Vemos que la carga inductiva es la que más afecta el porcentaje de regulación. Y la carga capacitiva lo afecta pero en menor medida comparado con la carga inductiva. Aquí pasamos a hacer un análisis diferente. Tomamos el transformador con carga inductiva, con una carga del 100% que se va a dejar fija. Y lo que se va a empezar a variar es el factor de potencia. Entonces como la carga es fija del 100%, estos valores van a estar constantes para todos los diferentes factores de potencia. Vamos a tener una potencia nominal fija, un voltaje nominal fijo, una corriente nominal fija y la magnitud de la impedancia de carga fija. Lo que va a variar es el ángulo de esa impedancia. Entonces para un factor de potencia de cero se determina el ángulo y se hallan las componentes de la impedancia de carga. Para luego ingresarlas al ATP, el ATP nos entrega esta tensión de carga y posteriormente se procede a hallar el porcentaje de regulación. En este caso tenemos 1.48% de regulación. O sea que para una carga inductiva, con una carga que consume el 100% de la potencia y un factor de potencia de cero, para un transformador monofásico con las características que se tienen al inicio, tenemos esta regulación. Pasamos ahora al factor de potencia de 0.3, es básicamente el mismo procedimiento considerando estos datos fijos. Lo mismo se hallan las componentes R y X de la impedancia, para luego ingresarlas a la ATP y ya la ATP nos entrega esta tensión de carga, para determinar la regulación, ya tenemos de 1.76%, lo mismo se da para 0.6, 0.9 y un factor de potencia de 1, el mismo procedimiento y se determina entonces la regulación para cada caso. Luego, esto se lleva a una gráfica de regulación versus factor de potencia. Entonces acá tenemos el factor de potencia, acá tenemos el porcentaje de regulación y se puede observar que a medida que aumenta el factor de potencia, aumenta el porcentaje de regulación hasta cierto intervalo. Luego empieza a disminuir a medida que aumenta el factor de potencia. Eso lo veíamos en una gráfica anterior en la que mencionábamos que hoy vamos a mostrar eso con más detalle. En esta gráfica lo que se hace es variar el porcentaje de carga. Para todos los casos anteriores dejamos una carga fija del 100%. Acá exageramos un poco la carga para ver qué comportamiento se presentaba. Al aumentar la carga, siendo una carga inductiva, aumenta considerablemente la regulación. Pero con respecto al factor de potencia, el comportamiento viene a ser cumpliendo como el mismo patrón. Empieza a aumentar a medida que aumenta el factor de potencia. Y llega un momento en que ya se aumenta mucho el factor de potencia y ya empieza a disminuir el porcentaje de regulación. Entonces básicamente cumplen como un mismo patrón. Aumentan hasta cierto punto y después empiezan a disminuir. Bueno, aquí vamos a hacer básicamente el mismo análisis anterior. Solamente lo que vamos a hacer es variar la carga. Ya no va a ser una carga inductiva, sino una carga capacitiva. Pero el porcentaje de carga va a ser el mismo. Y se varía el factor de potencia. Lo único que tiene diferente con el caso anterior es que la carga va a ser capacitiva. Pero básicamente es el mismo procedimiento. Como es el mismo procedimiento, tenemos la potencia nominal, voltaje nominal, corriente nominal y magnitud de la impedancia de carga fijas. Que no van a variar. Lo único que va a cambiar es el ángulo de esta impedancia de carga por cada factor de potencia. Es básicamente el mismo procedimiento anterior. Se determinan las componentes de esta impedancia de carga. Y lo único, digamos, diferente con el caso anterior es que se calcula esa reactancia. Esa reactancia capacitiva se expresa en el microfaradio. De manera que se pueda tener las dos opciones al momento de ingresarlo al modelo del ATP. Pero es básicamente el mismo procedimiento. Ya la ATP nos entrega esta tensión. Y hallamos la regulación. La regulación ya aquí en este caso es negativa. O sea que para un transformador monofásico con las características iniciales. Con una carga capacitiva, una carga del 100% y con un factor de potencia de 0, la regulación va a ser menos 1.26%. Lo mismo vamos a hacer para el factor de potencia de 0.3. En este caso nos dio de menos 0.84%. Pasamos ahora a factor de potencia de 0.6. Obtenemos este valor de menos 0.27%. Ahora factor de potencia de 0.9. Regulación de 0.57%. Y para un factor 1. Factor de potencia 1. Vamos a tener una regulación del 1.28%. Para ver esto mejor, se lleva a una gráfica. Aquí están los datos tabulados del factor de potencia y aquí los de regulación. Podemos ver que para el caso de la carga capacitiva es muy diferente al caso de la carga inductiva. Aquí vemos que en todo instante está aumentando la regulación a medida que se aumenta el factor de potencia. Acá vamos a hacer la comparación del porcentaje de regulación versus el factor de potencia para carga capacitiva y carga inductiva. Podemos ver la gran diferencia mientras en la carga inductiva va aumentando a medida que aumenta el factor de potencia hasta cierto punto. Luego el factor de potencia sigue aumentando y ya el porcentaje de regulación disminuye. En el caso de la carga capacitiva, en todo instante que aumenta el factor de potencia, está aumentando el porcentaje de regulación. Ahora vamos para las conclusiones principales de este trabajo. Tenemos entonces que el porcentaje de regulación de tensión de un transformador no solo depende de las características internas del mismo, sino también de la carga que se alimenta. La regulación es directamente proporcional al porcentaje de carga de un transformador, ya sea carga capacitiva o inductiva. La regulación en un transformador para una carga inductiva es mínima si el factor de potencia es cercano a cero o cercano a uno. La regulación en un transformador para una carga capacitiva es mínima si la carga no es del todo capacitiva ni es del todo resistiva. Si la regulación supera el nivel máximo se podría añadir a la carga un capacitor para nivelar la tensión. Y finalizamos diciendo muchas gracias.